Música Quebré la copa donde bebí El néctar venenoso de tu cariño Rompí la copa a ver si a ti Saco de mi alma tanto martirio Maldita copa donde apuré El jugo amargo de tus mentiras La hice pedazos porque ahí bebí Los desengaños que hay en mi vida Música Rompí la copa donde bebí La miel de aquellos besos que eran fingidos Música 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 Música